El departamento norte de Santander y principalmente con esta herramienta, quizá la herramienta más efectiva y eficaz para construir ese propósito de nuestro presidente Juan Manuel Santos y es un país en paz, con equidad y el país más educado. Por eso la ha puesto a usted a liderar estas tecnologías de la información y las comunicaciones, que nos han hecho la vida más fácil. De la misma forma hemos logrado aplicar estas tecnologías a los diferentes sectores. Por ejemplo, hoy que veo a don Ustorio acá, todos los días podemos ver nosotros el diario La Opinión, la página de Opinión, que tiene una muy buena página y desde cualquier sitio del mundo podemos estar informados sobre el departamento, la noticia más importante del departamento norte de Santander. Por eso, queridos estudiantes, ustedes que hoy tienen esa gran oportunidad y posibilidad de adquirir estas tecnologías, deben utilizarlas y aprovecharlas. Para esto hay que adquirir unas culturas y unos conocimientos especiales. Por eso también el Ministerio ha venido promoviendo el estudio de carreras basadas en tecnología de la información y las comunicaciones, y para esto tiene programas con becas especiales. De la misma forma, estos conocimientos en su mayoría o los conocimientos más avanzados vienen generalmente en inglés. Por eso es importante, queridos estudiantes, que también nosotros empecemos a tener una educación bilingüe, empecemos a generar estos conocimientos en otros idiomas. Y este gran trabajo que desde el Gobierno Nacional se realiza no tuviera éxito en nuestras regiones, sino tuviéramos un gobernador que ha venido liderando este proceso en el departamento norte de Santander y una alcaldesa que en el municipio ha sabido aprovechar estas oportunidades que genera el Gobierno Nacional. Por eso a todos ustedes y de la misma forma a nuestros profesores y rectores que también vienen liderando estos procesos. Por eso, a todos ellos, gracias porque generan ese gran desarrollo en el departamento norte de Santander. Muchas gracias.